No, por favor. No, no, no. Ahora que termina el curso, muchas gracias a la Fundación Mensajeros de la Paz, también a la Fundación El Osúa Rojo, también agradecer a los buenos momentos que hemos pasado con mis compañeras, la admiración que he sentido por ellas, por cómo viven, por todos los problemas que tienen y aún así sacan un poco de tiempo para estudiar, para prepararse las clases y de esta admiración, de verdad, a estas mujeres. Un aplauso para ellas. Y verdaderamente, ya sabéis, os miro y os veo y os llevo en mi corazón y seguiremos el contacto fuera, eso ya lo sabéis. Y nada, y ahora al resto. Gracias a Eloisa por seleccionarme cuando vine a hacer la entrevista, que me hiciste la entrevista y me hiciste un compromiso serio y firme para el curso. Muy bien. Espero haberlo cumplido y gracias. Gracias por seleccionarme. Gracias a ti. Consuelo por todas las veces que hemos necesitado. Habéis estado detrás del teléfono, acompañando, animando, cada vez que habéis venido aquí a la clase, decir que no te caiga el ánimo, seguir cumpliendo con todo esto. Muchas gracias. Y mi mayor agradecimiento es a la Celi, eres una muy buena formadora, muy buena profesional. Me has transmitido la pasión por este mundo, este mundo asistencial, esta entrega, es decir, a todos, personas mayores, discapacitados, para todos, para los que estamos preparados. Te le agradezco muchísimo esa pasión que has transmitido, por lo menos me imagino a mí y al resto de mis compañeras, ¿vale? Has sido una persona exigente, una persona firme, pero al mismo tiempo se te termina queriendo. Y supongo que todas llevamos un poquito de ti. Yo estoy segura que en cada persona que tenga que asistir, que tenga que asear, me acordaré de ti. Es el primer contacto que tengo con este sector y, bueno, como te dije, te llevaré siempre en mi corazón. Es muy buena persona. Gracias, muy buena profesora.